Se pone pasivo, se saca el tapo, y cuando se lo saca, nos mata. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién qué? ¿Quién? ¿Quién hace eso? ¿Tú cómo te llamas? Tu tía, la del pueblo. Hola. Hola, qué chungos, tío. Qué chungos, tío. Madre mía, tu tía, la del pueblo. Qué malote, Dios mío. Madre mía lo que me han dicho. Cuando pasé unos días llorando por lo que me había dicho ese niño, decidí ir a por él. ¡Atención, atención! Voy a disparar, chaval, niño ratón, que me ha insultado, y le voy a hundir la puta vida. Vale, le hundo la puta vida. ¡Ya! ¡Enviando visitos guapos! Tu tía, la del pueblo. Uy, lo que me ha dicho. ¡Que me estás cabreando, amigo! ¡Hijo de puta! Puta madre del pueblo, chaval. A ver, chavales, ¿qué pasa aquí, tío? A ver, chaval, ¿qué pasa aquí, tío? ¿Qué pasa aquí, tío? ¿Tienes algún problema o algo? ¿Qué problema tenéis? Que yo lo arreglo un segundo. Llamando fontanero. ¡Ale! ¡Fontanero! Fontanero del aparato, que pase un buen rato. ¿Qué, qué te pasa? A ver, que te soluciono tus problemas. A ver, cuéntame. Hay un chaval que me está insultando, y me está jodiendo la puta vida. ¿Quién te está insultando? Porque, vamos, yo lo reviento por ti, tío. Y na cator, tío. Me está jodiendo la puta vida. ¡I na cator, chaval! A ver, ven para acá que vamos a hablar tú y yo. Te voy a meter, calo, hostia. Puta madre del pueblo, chaval. ¡Que me estás cabreando, amigo! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Antonio, no, no diga eso, mi vida. No te caguen nada, hombre. No te caguen nada, hombre. Que yo te quiero mucho, Antonio. Tú y yo siempre nos acostamos por la noche forever. Ahí, tú guapo. ¿Qué, qué no eres tú? Te quiero mucho, tío. A las 10 tú y yo, Antonio, ya sabes. Me cago en tus muertos por encima sin la más. De tu puta madre te cuento y repito la boca madre con Karun. Maritón. Antonio, tú y yo siempre forever. Bujarrón, Karun, bujarrón, bujarrón. Chúpame la polla. ¿Qué has dicho que te chupé la polla, bujarrón? Tonto de mierda. Me cago en tus muertos. Antonio, cálmate, hombre, mi vida. Que te voy a seducir con un corazón, con un corazón que tengo en el pecho. Peludo tintado de rosa. Mis labios pintados. Me he hecho las cejas. Me he pintado los ojos. Madre mía, estoy hermoso. ¿Sabes que quieres eso? ¿Sabes que quieres eso? Y lo sabe. Tu muerto me cago yo, maricón. Tu, maricón, no le mencionas más mi nombre que me lo vas a borrar. Karun, maricón. Tu muerto me cago yo. Me cago en tu puta madre, hijo de puta. No es el maricón ese, el maricón. Me cago en tu muerto, maricón. Te cuento y reviento la boca. Antonio, no te piques, tío. Que yo te quiero mucho. Sabes que tú y yo somos novio a muerte. Que nos queremos mucho. Que nos queremos mucho, mi vida. El novio, el novio del Antonio, ¿cómo se llama? Es que es secreto. Si no, mi novio se enfada. Me cago en tu muerto. Me cago en tu puta madre, hijo de puta. Antonio, mi vida. Ven para acá, corazón. Me cago en tu muerto. Antonio, buscamos una relación tu y yo y lo que surja. Madre mía, con cara en madre. Voy de los niños, hasta mis hijos. Los odio a todos. Tú les pegabas fuego, tío. Madre mía. Eh, escribe ser youtuber, ¿no? ¿Eso eres youtuber o no, Django? No sé. Yo lo único que conozco del youtuber es cómo fabricar bombas. Bueno, chavales, espero que os haya gustado este vídeo. Pasad el vídeo a vuestros amigos, que ayuda mucho. Deja tu like y suscribiros si no lo estáis. Adiós, chavales. Tu pierna, el pueblo. Uno que me ha dicho. Adiós, chavales, 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 chavales. ¡Suscríbete al canal!